Bienvenidos al resumen informativo de Elimparcial.com correspondiente al 10 de agosto del 2016. La polémica en torno a un departamento en Miami, presuntamente propiedad de Angélica Rivera, esposa del presidente Peña Nieto, sigue dando de qué hablar. El periodista José Luis Montenegro difundió en su canal de YouTube dos audios sobre las llamadas que se hicieron a los departamentos de Angélica Rivera en Miami antes del reportaje que esta semana publicó en The Guardian, aunque Presidencia de la República negó que la primera dama ocupe un segundo departamento en Florida, quien contesta a estas llamadas afirma que tanto el departamento 304 como el 404 es lo mismo a la hora de recibir un paquete dirigido a Rivera. Bueno. Sí, buenos días. Buenos días. Mire, tengo un envío, lo voy a dejar en el lobby para la señora Rivera. Ajá. Lo vamos a dejar en una hora. Es un vino importado de Quebec, es un vino cortesía. Ajá. Pero le pido un favor, tiene que recogerlo rápidamente cuando lo entreguemos en el lobby, porque lo tiene que poner en el refrigerador y mantenerlo a 4 grados, ¿ok? Ok, entonces usted me marca. La unidad es 799 Crandon Boulevard, unidad 404. Ajá. Tengo también la 304, ¿cuál de los dos se lo puedo mandar? La 3. ¿Y el 404? Ajá. ¿Al 404 o a la 304 es igual? No, 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 304. Pero aquí tengo la dirección 404. Bueno, este, a la que tenga, mándelo, es lo mismo. Ah, es lo mismo. El primero es reconocido como propiedad de la actriz y el segundo propiedad de Ricardo Pierdan, a quien el medio británico señala como un potencial contratista del gobierno de la república. Además, de que su hermana Aurora Pierdan recibió este sexenio un contrato con la Comisión Nacional de Hidrocarburos por poco más de un millón de pesos, según reveló Montenegro en su cuenta de Twitter. Si usted piensa en comprar una casa nueva, analice las opciones, ya que los precios tienden a subir. En el segundo trimestre del año, el precio de las viviendas con crédito hipotecario garantizado registró un crecimiento en términos reales de 8.05% respecto de abril a junio de 2015, de acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal. Al conjuntar este resultado con el presentado durante el primer trimestre, se tiene una variación acumulada real de 8.07% durante el primer semestre del año, comparada con el mismo semestre del año anterior. El precio medio de una vivienda en México con crédito hipotecario fue de 696.548 pesos y el precio mediano de 460.000 pesos. Los precios de la vivienda nueva en el ámbito nacional tuvieron un aumento real de 8.82% y los de las usadas de 6.84% respecto del primer semestre del año pasado. El índice de precios de la vivienda de la Secretaría Hipotecaria Federal mostró resultados diferenciados por entidad federativa de tal manera que 15 entidades mostraron variaciones porcentuales mayores al promedio nacional y 17 registraron variaciones menores. Este índice de precios de vivienda económica social observó una apreciación real y a tasa anual del 7.21% en el primer semestre de 2016, mientras que el índice de la Sociedad Hipotecaria Federal para la vivienda media y residencial se incrementó en 8.82% con respecto al primer semestre de 2015. Se coordinan los tres niveles de gobierno en una campaña de despistolización en el estado de Sonora. La campaña de despistolización permanente fue presentada este miércoles en una red de prensa en el 24 Batallón de Infantería. En el evento estuvieron presentes Jorge Suilo Orozco, secretario del Ayuntamiento, Juan Pablo Acosta Gutiérrez, coordinador estatal de vinculación y participación ciudadana, Cristóbal Castañeda Camarillo, subjefe del Estado Mayor de la Cuarta Zona Militar y Roberto Vélez González, director general de participación ciudadana y prevención del delito. La campaña se lleva a cabo desde esta semana en Hermosillo, Guaymas y Cajeme con varios módulos fijos, con horario de 9 a 14 horas, de lunes a sábado hasta el día 5 de noviembre. Se otorgarán hasta 3.000 pesos en vales de despensas por armas de alto poder. Largas filas para el primer día de venta de boletos para el concierto que dará Alejandro Sanz aquí en Hermosillo. Después de que el cantante Alejandro Sanz hizo el anuncio en Televisión Nacional de que Hermosillo sería una de las plazas para su próxima gira en México, decenas de fans se congregaron para adquirir un boleto del concierto que será el próximo 29 de septiembre. Los seguidores del español estuvieron desde temprano en las oficinas, donde la mayoría compraba más de dos boletos. No importó el clima durante la mañana para que la espera llegara a feliz término con boletos en mano. Alejandro Sanz visitará por primera vez Hermosillo como parte de su gira 2016 Sinope Vivo. Este fue el resumen informativo de Elimparcial.com. Lea, comparte y decida sobre nuestros contenidos en redes sociales. Soy Pati Terán, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!